La senadora Jimena Órdenes Neire y el senador David Sandoval Plaza, en compañía de la intendenta regional, dieron una conferencia de prensa en conjunto con los académicos de la educación superior de la región de Aysén sobre el Congreso Futuro, a realizarse el viernes 17 de enero en dependencias del Centro Cultural Coyhaique. Es importante destacar que este congreso corresponde al mayor evento de divulgación científica latinoamericana y en el hemisferio sur. En nuestra región es liderado por los senadores y el gobierno regional. Cuenta con el apoyo del Centro de Investigación de Ecosistemas de la Patagonia, la Universidad de Aysén, Campus Patagonia, la Universidad Austral, Universidad de Magallanes e INACAP. Ideas para un nuevo mundo es el lema con el que el Congreso Futuro buscará ser un lugar de encuentro para abrir espacios de discusión respecto a la sociedad que queremos construir, con el fin de seguir conectando a la sociedad con el conocimiento. En el Congreso chileno, y que acá representado por nuestros dos senadores, le han dado la posibilidad a nuestra región por segundo año de ser parte del Congreso Futuro. En este año, Ideas para un Nuevo Mundo, un nuevo mundo que sin duda tenemos que ayudar a construir y a visualizar entre todos y de ahí la importancia de que desde la ciencia, desde la tecnología, desde la innovación, podamos llegar a la ciudadanía, podamos hacer que la civilidad pueda sentirse parte de que tienen mucho que decir y que juntos pueden ayudar a construir este mejor futuro. La contingencia nacional e internacional, el cambio climático, el feminismo, la inteligencia artificial, la proyección de ciudad y los nuevos ciudadanos serán algunas de las materias centrales que expondrán en sus charlas los más grandes pensadores científicos y humanistas invitados al evento. El Congreso del Futuro nace el año 2011 en el marco de la celebración del Bicentenario del Congreso Nacional. Hoy día se ha transformado, yo diría que en el principal referente científico a nivel latinoamericano y sin duda que este referente nos tiene que invitar a un diálogo abierto, transparente y de co-construcción entre todos. Y ahí es donde los territorios, a mi juicio, adquieren mucha relevancia y por eso le quiero agradecer especialmente a la Academia Regional por el compromiso que han adoptado en esta tarea que yo también entiendo es de la región de Aysén. En algún minuto nuestra sociedad se dividió en sectores absolutamente antagónicos y eso a lo único que nos llevó fue a una condición de un quiebre fatal, terrible, ¿no es cierto? que hasta el día de hoy muchos padecen y sienten. No podemos llevar al país a una condición extrema de esa naturaleza una vez más. Y por eso hoy día la capacidad de reflexionar, de sentarse a pensar, a conversar, ¿qué queremos? ¿Cómo pensamos, no es cierto?, una nueva región, ¿cómo pensamos un nuevo futuro? Yo creo que ahí hay un gran desafío. Hoy día se trata de poner en sintonía la ciencia por un lado, la investigación por un lado, ¿verdad?, con el concurso de las entidades que aquí se han señalado, de las universidades de la región, de INACAP, que hoy día nos acoge en su casa, de los servicios y de todos quienes en definitiva formamos parte de esta comunidad regional. Al igual que en los años anteriores, la novena edición se realizará en ocho regiones del país, además de Santiago, Valparaíso, O'Higgins, Maule, Bio Bio, La Araucanía, Los Ríos, Magallanes y Aysén. Para efecto de inscripción se encuentran en el sitio web www.congresofuturo.cl y las redes sociales del evento, donde además se encuentra un completo programa y detalles de los expositores.